El Popo inició el jueves de forma, sí, muy explosiva y la fumarola que registró provocó alerta por la caída de ceniza en la capital poblana y los municipios de todo alrededor. ...de Don Goyo este jueves. Este 12 de enero el volcán Popocatépetl presentó un evento de consideración. Fue a las 7 de la mañana con 10 minutos cuando se elevó una enorme columna de ceniza misma que fue arrastrada por el viento con dirección este. La fumarola representó un suceso que llamó la atención de quienes se encontraban en la calle, pues se pudo observar con claridad desde distintos puntos de la ciudad de Puebla. A respecto, Protección Civil Municipal informó que la probabilidad de la caída de arenilla volcánica era alta. Se esperaba precipitación de ceniza en San Nicolás de los Ranchos, Tetela del Volcán, Tochimilco, Huaquechula, el Valle de Atlixco e Izúcar de Matamoros, incluso aquí en la capital angelopolitana y algunas poblaciones del estado de Morelos. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Con un radio de seguridad de 12 kilómetros del cráter, se insiste en no acercarse al volcán. Con la imagen de Luis Antonio Hernández, Héctor Rangel, ¡en demás! También la región de Oaxaca y Chiapas, con fuertes precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento fuertes. Ráfagas de viento muy fuertes para la zona de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y al estado de Puebla. También le tocan algunas lluvias y ráfagas de viento fuertes. Revisamos el pronóstico de detalle para la capital poblana. ¿Qué estará sucediendo? La temperatura actual oscila de los 21 a los 22 grados Celsius con un cielo mayormente despejado a parcialmente nublado. Después de las 6 de la tarde, 10% de probabilidad de lluvia. A las 9 de la noche, 3% de probabilidad de precipitación parcialmente nublado. Y la temperatura será de 13 a 14 grados Celsius. Los próximos tres días, ¿qué estará sucediendo para mañana? Viernes, máxima 21, mínima de 7, 3% de probabilidad de lluvia. Solea durante el fin de semana. Sábado, máxima de 22, mínima de 5 a 6 grados Celsius. Y las temperaturas del domingo, máxima de 22 con mínima de 6 a 7 grados Celsius. Sierra Norte y Sierra Nororiental, un abrazo fuerte para las personas que no sintonizan en Huautzinango, en Jicotepec de Juárez. Y vas a viajar a manejar con mucha precaución, máxima de 19 con mínima de 9 en Zacatlán de las Manzanas. Huautzinango de 11 a 21, las temperaturas, la perla de la sierra amaneció con 9 en Tezuitlán y la máxima es de 19 a 20 grados Celsius. Parcialmente nublado, ha despejado en la zona de Ciudad Cerdán, 6 grados Celsius en la mañana, máxima de 17 a 19 grados Celsius, alcanzando la temperatura entre las 3 y las 5 de la tarde en Libres. Índice UV en Extremo, Atlixco, máxima de 23 con mínima de 11. Y la región sur de la entidad poblana, máxima de 26 en Ajalpan, máxima de 24 en Tehuacán, Acatlán de Osorio se va hasta los 29. E Izúcar de Matamoros alcanzando los 29 grados Celsius. Hasta aquí el clima, continuamos contigo, Hugo. Gracias, Alma. Vamos a otros temas. Lamentablemente se confirmó otro feminicidio en Puebla. Hallaron el cuerpo de María del Socorro, una joven de 24 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 30 de diciembre. Los feminicidios lamentablemente no dan tregua en la entidad poblana. Familiares identificaron el cuerpo de María del Socorro Hernández Onofre, una joven de 24 años que fue reportada como desaparecida desde el pasado 30 de diciembre de 2022 y cuyo cadáver se localizó el pasado 9 de enero en el tren de Balsequillo ubicado en el municipio de Tecamachalco. María del Socorro desapareció en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec cuando se dirigía de su casa al trabajo. Sus familiares la buscaron por varios días y se emitió una ficha de búsqueda. La joven era madre de un niño de 9 años. Autoridades iniciaron una investigación para esclarecer el caso. Cabe resaltar que en lo que va de enero han sido localizadas tres mujeres sin vida. Hace unos días se confirmó el hallazgo en Apisacotlaxcala de la empresaria peruana Wendy Helem Sandom Herrera, cuyo caso dejó a su expareja sentimental detenida. La autoridad investiga el hecho como feminicidio. También fue localizado el cuerpo de la psicóloga María Eugenia Ocampo, quien era oriunda de Morelos pero vivía desde hace tiempo en Puebla y cuyo cuerpo fue localizado en Teolocholco. Al respecto, la fiscalía esclareció que su asesino fue un albañil que trabajaba en su casa. Genaro Cepeda, N+. Ayer aquí le reportamos el hallazgo de un cuerpo calcinado frente al mercado de independencia. Hoy se sabe que antes de prenderle fuego al cuerpo, había sido amarrado de las manos. La tarde de este miércoles fue localizado el cadáver calcinado de un hombre en la Junta Auxiliar de Sanctorum, perteneciente al municipio de Coautlancingo. Vecinos de la calle Nueva York, casi esquina con la calle México, reportaron el hallazgo de un masculino que se encontraba calcinado. Además, estaba maniatado. Al lugar arribaron policías municipales de Coautlancingo, quienes acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de levantamiento de cadáver, así como la recolección de indicios. Cabe resaltar que es el quinto cuerpo calcinado localizado en lo que va de enero. Los anteriores hallazgos se realizaron en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, otro sobre la carretera a Balsequillo, en la zona del Oasis, uno más en Barranca Onda y en la víspera, otro en la zona del Mercado Independencia. N más. Ayer se movilizaron las fuerzas policíacas por un presunto motín en el penal de Coautzingo. Al final, se confirmó que solo se debió a una pelea entre internos. Elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de Huejotzingo mantuvieron custodia en el Centro de Readaptación Social de ese municipio desde la tarde del miércoles y toda la noche por el presunto motín que se registró al interior del penal. El secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal, Maurilio Vázquez Diego, ingresó al penal para indagar lo sucedido y determinar las acciones en materia de seguridad a seguir dentro de las instalaciones penitenciarias. De acuerdo a versiones oficiales, se trató de un acto de inconformidad por parte de un grupo de internos a consecuencia de violaciones a sus derechos humanos, aunque datos extraoficiales dieron cuenta que hubo una riña entre el grupo de presos e integrantes de la banda conocida como Los Chilangos, ya que hay inconformidad por el poder que ostentan los sujetos señalados de haber secuestrado y asesinado al delegado de la Secretaría de Gobernación, Luis Gerardo Tinoco Cervantes, en julio de 2019. Las autoridades ingresaron a las instalaciones para poner orden, establecer la paz en el penal y dialogar con los internos para saber sus inconformidades. A lo largo de la noche, policías en al menos una veintena de patrullas estuvieron atentas a cualquier brote de violencia. Sin embargo, ya no hubo necesidad de intervenir, ya que tanto el diálogo como las horas posteriores se mantuvieron en calma total. Con imágenes de Juan Carlos Barreda, informó Ejecatlmeyo Sánchez. En Emas. Se logró la detención de un hombre que se estaba dedicando a robar las lámparas del alumbrado público en Flor del Bosque. Esto y más en el reporte 4.1. Este es el reporte 4.1. Dos sujetos identificados como Omar N. y Santiago Alejandro N. fueron vinculados a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa. El 1 de marzo de 2022, las víctimas fueron interceptadas por estos hombres, quienes viajaban en una motocicleta. Uno de ellos disparó su arma de fuego, ocasionando a la mujer lesiones, que la dejaron sin movilidad de manera permanente. El juez de control los vinculó a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva. Por el delito de feminicidio, un hombre identificado como Adrián N. fue sentenciado a 43 años de prisión y condena al pago de reparación del daño moral e indemnización económica. El 25 de marzo de 2018, en la localidad de San Antonio, Miahuacán, en Coronango, el hoy sentenciado agredió físicamente a su pareja sentimental de 19 años de edad tras encontrarla conviviendo con el abuelo de él. Además de golpear a la víctima, Adrián N. tomó un arma de fuego y disparó, causándole una lesión que ocasionó su muerte. En Tehuacán, Puebla, policías estatales detuvieron a Matías O. en posesión de 25 bolsas con aparente cristal. El sujeto se intoxicaba en la vía pública y al verse sorprendido trató de huir. No obstante, los agentes le dieron alcance y fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Por robar luminarias en el periférico ecológico, agentes de la policía estatal detuvieron a Domingo M. en la zona de Flor del Bosque. Con herramienta, este sujeto desarmaba la estructura que ya había derribado. Al verse descubierto, intentó escapar, pero los uniformados lograron su captura y puesta a disposición ante las autoridades ministeriales. Maribel Espinosa, N. más. Los ciberdelincuentes no descansan. De hecho, se continúa reportando el robo de información. Por eso, le queremos dar estas recomendaciones para evitar que caiga en sus redes. Los fraudes cibernéticos continúan a la alza. Por ello, es importante que redobles tus medidas de seguridad y evites ser víctima de la delincuencia. En N. más. Puebla te damos algunas recomendaciones. Únicamente descarga aplicaciones de tiendas oficiales. Nunca de páginas web. Actualizalas constantemente. Tampoco otorgues muchos permisos al momento de instalarlas, a menos que sean seguras, en especial con el acceso a fotos, videos, ubicaciones o lista de contactos. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros también recomienda tener cuidado con los anuncios de premios, concursos u ofertas, ya que pueden ser el gancho para el robo de datos e información personal y financiera de tu móvil. Nunca guardes información de inicio de sesión al utilizar un navegador web ni de recordar la contraseña. Por último, verifica que tu equipo celular no permanezca conectado a una red Wi-Fi pública. Es mejor que lo apagues si no lo necesitas y jamás envíes información confidencial a través de redes Wi-Fi que no sean seguras. Maribel Espinosa, N. más. La Fiscalía General del Estado de Puebla descartó que haya relación entre los cuerpos calcinados encontrados los últimos días en Puebla. No existe relación aparente entre los cuerpos calcinados encontrados en diferentes puntos de Puebla en días recientes. Así lo señaló el Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, quien además informó que se mantienen activas las investigaciones y hay un avance importante en la identificación de por lo menos tres personas. Que estos homicidios en los cuales se han encontrado indicios de calcinamiento para las víctimas, por supuesto el proceso de investigación inicia siempre con identificación de las personas, de las víctimas de los delitos. Posteriormente el proceso investigativo nos llevará y nos está llevando en todos los casos a saber cuál era su actividad, cuáles eran sus domicilios y cuáles eran sus actividades hasta el momento en que fueron privadas de la vida. No existe hasta ahora indicio alguno que nos indique que todos los casos estén relacionados, incluso ni los móviles, ni las razones o la forma en que han ocurrido los hechos. En materia de seguridad, también informó que la Fiscalía del Estado trabaja con la Federación para llevar a cabo en los próximos días supervisiones en puntos de mayor incidencia de la autopista Puebla-Urizaba, en donde los transportistas han sido víctimas de la delincuencia. Que en el Estado de Puebla se ha iniciado bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la implementación de una estrategia para combatir el delito de robo a transportes, a transportes de carga que transitan por la autopista en el tramo que tiene que ver con el Estado de Puebla hasta la colindancia con el Estado de Veracruz. Este es un ilícito que, ustedes lo saben, ha sido reportado como un delito de alta incidencia en el Estado de Puebla, justamente por los robos que se cometen en esta vía de comunicación federal. Finalmente informó que será cuestión de horas para definir la situación legal de Javier Alexander N., el hombre que reclutaba deportistas menores de edad y abusaba de ellas de manera sexual. Además, adelantó que la investigación ha permitido descubrir que el imputado no solo realizaba este tipo de prácticas en Puebla, sino que también investigan su actividad en otros estados del país e incluso países, ya que durante el cateo en su domicilio se lograron ubicar varios pasaportes del detenido. Los agentes investigadores cumplieron orden de aprehensión contra Javier Alexander N. por los delitos de abuso sexual, violación y violación equiparada. En las próximas horas, el juez de control resolverá sobre la situación jurídica del probable responsable. En este momento, de hecho, se está llevando a cabo la audiencia en contra de esta persona, Javier Alexander N. Se presentaba como reclutador de deportistas y se ostentaba como integrante de organismos internacionales. Franco Arteaga, N+. Se acabó el tiempo para que verifiquen las unidades del transporte público. A partir de lunes, van a ser revisadas, pero por la patrulla ecológica. Se acaba el tiempo. Los concesionarios del transporte público ya no tienen opción y, de acuerdo con lo proyectado por la Secretaría de Movilidad y Transporte, la próxima semana se tendrán que enfrentar a los operativos de verificación vehicular. Y es que, según datos oficiales, durante 10 semanas en las que fue obligatoria la verificación para unidades del transporte público y taxis, de un total de 36 mil unidades, solo cumplió con este compromiso ambiental el 10%, el resto, por distintas situaciones, aún no cuenta con el holograma de verificación. Y en las calles aún se observa cómo estas unidades tan necesarias para la movilidad de las personas van contaminando o dañando al medio ambiente y la salud de las personas. Observe la ruta JBS Morados, unidad 70, que a simple vista se ve que no ha pasado la verificación. También este camión, unidad 164, que presta servicio en Puebla y Cholula, y mi cómo ayudar a esta otra unidad, número 155 de la ruta Pirámides Cholula, que circula con total impunidad generando estas emisiones contaminantes. Según las autoridades del Estado, las unidades que no hayan cumplido con la verificación serán retiradas de la circulación y los concesionarios estarían pagando una multa de mil novecientos veinticuatro pesos. Ana Celia Lara, M+. Varios accidentes se registraron desde muy tempranito en la capital poblana. Afortunadamente, en la mayoría solo se reportaron daños materiales. Carambolas de vehículos, choques de transporte público y daños a una caseta de periódicos en el centro de la ciudad fueron los accidentes viales que se registraron durante la mañana de este jueves en la capital del Estado. En la avenida 18 de noviembre, a la altura del antiguo Camino Manzanilla, tres autos chocaron cuando circulaban por uno de los carriles centrales de la vialidad. El más afectado fue un taxi color negro, que quedó en medio de otras dos unidades. A pesar del aparato sobre el percance, no se registraron personas lesionadas. Sobre la calle Juan de Parafox y Mendoza, a la altura de la 22 Norte, la unidad 8 de la ruta 44A impactó a un automóvil particular por la parte trasera. El vehículo de pasajeros no llevaba personas, por lo que no hubo heridos y todo quedó en daños materiales. Oficiales de tránsito acudieron al sitio a banderar el percance y dar fluidez a los automóviles que pasaban por la vialidad. Y así fue como quedó una caseta de periódicos en el cruce de la 12 Poniente y la 3 Norte, después de que una camioneta chocara con un automóvil y éste se proyectara hacia la estructura metálica. Uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo y esto habría ocasionado la colisión que afortunadamente solo dejó a los tripulantes con golpes leves. En las imágenes Alejandro Sánchez, Cristóbal Ovato, N+. Una mujer que cruzó la calle sin precaución fue atropellada por un ciclista en la calzada, Ignacio Zaragoza. Ambos resultaron con serias lesiones. Un joven de 22 años de edad resultó lesionado de su pierna derecha después de que accidentalmente golpeara con su bicicleta a una mujer que se cruzó la calle sin esperar el color verde del semáforo. Para médicos de protección civil acudieron a atender al herido que se encontraba sobre el pavimento. De acuerdo a testigos, el hombre conducía su bici por la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la Iglesia de la Soledad. Cuando una transeúnte se atravesó a pesar de que el ciclista tenía el siga, esto ocasionó que el hombre realizara una maniobra para no arrollar por completo a la mujer. Policías municipales entrevistaron a los afectados y confirmaron que se trató de un accidente después de que la fémina aceptara su responsabilidad y se retirara del lugar ya que solo resultó con un leve golpe en la cara. Familiares del ciclista acudieron al sitio del percance para saber cuál era su estado de salud, pero ahí los servicios médicos les informaron que las lesiones no eran de gravedad. Es importante tomar conciencia que también como peatones tenemos una gran responsabilidad para salvaguardar nuestra integridad como la de otros. Por ello, es indispensable obedecer las señales de tránsito y cruzar con precaución las avenidas. En las imágenes Alejandro Sánchez, Cristóbal Lobato. Enemás. Vamos a enlazar dos rápidamente con mi compañero Franco Arteaga porque acaba de ocurrir un accidente que llama la atención. Adelante, Franco. Buena tarde. Gracias, Hugo. Buena tarde. Es una esquina complicada, la 26 Norte y la 14 Oriente en la colonia Humboldt y desafortunadamente nuevamente el exceso de velocidad y no respetar la luz roja del semáforo generó un fuerte accidente en esta esquina y es que una camioneta particular, Hugo, lo estás viendo con imágenes de mi compañero Miguel Sánchez, terminó dentro de esta farmacia que se encuentra justo aquí en la esquina de la 26 Norte y la 14 Oriente. El exceso de velocidad, el no respetar las luces del semáforo, hay obras en esta vialidad, están repavimentando y eso generó que la conductora terminara dentro de este consultorio, lo estás viendo, la cortina terminó destrozada, se llevó incluso el semáforo que se encontraba en esta esquina para poder generar el flujo de los vehículos. Afortunadamente, Hugo, y ahorita lo estás viendo en las imágenes justo en la pantalla, solo hubo daños materiales, no hubo lesiones de consideración, hasta el lugar llegaron elementos paramédicos de suma, también personal de tránsito y personal del propio ayuntamiento para llevarse este semáforo que terminó derribado en esta esquina. Si hay que hacer un llamado muy importante a los conductores, a los automovilistas, Hugo, hay que tener mucho cuidado cuando tomamos y mucha responsabilidad cuando tomamos el volante porque este accidente se generó debido a que no respetaron nuevamente la luz roja del semáforo. La pregunta sería, ¿qué hubiera sucedido si hubiera personas esperando en el consultorio para poder recibir atención médica? Pues el final de este accidente hubiera sido algo trágico, Hugo. Esto es lo que ocurrió hace solo unos minutos aquí, en esta esquina de la 26 Norte y la 14 Oriente, y también hacer un llamado al ayuntamiento y al tránsito municipal pues para que manden elementos para poder ayudar con el flujo vehicular. Quiero que veas rápidamente cómo está el tránsito en este momento aquí en esta esquina. Los vehículos, desafortunadamente, los automovilistas no respetan el uno por uno, todos quieren pasar, es una hora complicada porque es hora pico, es la hora en la que salen de los trabajos, de las escuelas, y prácticamente los automovilistas tienen que ganar el paso, lo estás viendo en este momento, hay bien un chofer del transporte público, se pasa, entonces pues aquí todos están buscando poder ganar el paso para poder circular. Eso es lo que ocurre justo aquí en la esquina de este lugar, Hugo. Todos queremos llegar, Franco, y todos quieren llegar a tiempo y nadie quiere que los demás se esperen, y sí, lo que dices es muy correcto, si adentro de ese consultorio hubiera personas al momento del accidente, estaríamos hablando de otra historia y sería además muy, muy lamentable. Ojalá, ojalá y tomemos conciencia y mejoremos nuestra cultura vial porque no nos importa el semáforo, no nos importa que vayan pasando más vehículos, que haya motociclistas, ciclistas o peatones, y mira, afortunadamente no pasó a mayores. Franco, ¿está detenida la persona, la mujer que venía manejando esta camioneta? Sí, así es, Hugo. De hecho, el personal de tránsito puso a disposición a la responsable de este accidente, evidentemente para que responda por los daños, porque nuevamente estamos hablando de una imprudencia de un particular que genera afectaciones a terceros y que pudo haber sido con otro final. Hugo, afortunadamente, pues bueno, está detenida y pues tendrá que responder por los daños, no solo del semáforo, sino también por los daños que ocasionó en esta farmacia. Definitivamente, gracias por tu reporte, Franco. Buenas tardes. Seguimos al pendiente. Buenas tardes, Hugo. Vamos a otros temas. En buen estado de salud se encuentra la trabajadora de barrido manual del organismo operador del servicio de limpio. Así la naranjita, identificada como Flor, quien fue atropellada el fin de semana por un conductor que aparentemente iba bajo los influjos del alcohol. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dijo que de acuerdo con el reporte médico, aún está pendiente una intervención quirúrgica, por lo que está hospitalizado aún. El Edil precisó que en las próximas horas se va a definir también la situación legal y jurídica de ese conductor que ocasionó este accidente en la calle 5 Sur, frente a una plaza comercial. Afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud. Se retrasó un poco su intervención quirúrgica. Espero que las próximas horas del día de hoy, con la información reciente que teníamos el día de ayer, pueda ya ser intervenida. Y la persona que está involucrada y detenida en este lamentable acontecimiento, también tengo entendido que en las próximas horas el juez estará resolviendo la situación legal de esta persona que la atropelló. Por su parte, en rueda de prensa, el fiscal de investigación metropolitana del Estado, Osvaldo Ramírez Zavala, señaló que será el próximo sábado cuando se defina la situación legal de Cristian N., el hombre que atropelló a la naranjita. El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, anunció una nueva campaña para concientizar a los automovilistas y bajar la tasa de accidentes viales. Para fomentar y propiciar una mejor cultura vial en el municipio de Puebla, el alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció una campaña para hacer conciencia sobre el manejo responsable de vehículos automotores, que son los que principalmente causan los accidentes. Además, se busca establecer políticas públicas para que desde la expedición de las licencias de manejo se conozcan las nuevas normas de movilidad en la ciudad. Hacer conciencia de las nuevas políticas de movilidad a nivel mundial, que independientemente, como bien lo has dicho, de los cinemómetros existan o no existan, la normatividad existe. Es decir, las leyes ya sancionan que no se puede manejar en determinadas vialidades. Además, el edil comentó que la próxima semana durante la Feria Internacional del Turismo a realizarse en España, la ciudad de Puebla recibirá el nombramiento de Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica, sin embargo, dijo que no asistirá al evento. No voy a asistir a este viaje. Hay una feria muy importante, que es la feria más importante a nivel mundial en temas de turismo. España se ha caracterizado de ser una potencia en tema de turismo. De esta forma, el presidente municipal entregó certificaciones de la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación, por lo que se mantiene el nivel plata en la certificación, al obtener 88 puntos en la auditoría de vigilancia llevada a cabo por un órgano certificador. Ana Celia Lara, M+. Por favor, no se confía. Hay muchas personas que dejaron de usar el cubrebocas y la pandemia por el coronavirus aún no termina. Aunque hemos relajado las medidas de bioseguridad, la pandemia sigue su curso y la mutación del SARS-CoV-2 deriva en nuevas variantes que pueden exponernos a un contagio. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se consiguió contener en cierta proporción el embate de la sexta ola, gracias a que, nuevamente, se decretó como obligatorio el uso del cubrebocas. La Organización Mundial de la Salud recomienda continuar con este elemento, pero hacerlo de forma correcta. Para ello, es importante extraer el cubrebocas de su empaque o bolsa por las tiras. Ajustar la mascarilla o cubrebocas al rostro de tal manera que no queden aberturas por los lados. La mascarilla debe cubrir boca, nariz y barbilla. Hay que evitar tocarlo. Lávese las manos antes y después de quitarse el cubrebocas. Hay que retirarse la mascarilla por las tiras que se colocan detrás de las orejas o de la cabeza. Una vez retirado, hay que mantenerlo alejado del rostro. Si es una mascarilla de tela, se debe lavar con jabón o detergente, preferentemente con agua caliente. Una vez limpio y seco, hay que guardarlo en una bolsa de plástico limpia y de cierre fácil. Por otro lado, lo que no se debe hacer es no utilizar un cubrebocas que parezca dañado. No asir el cubrebocas si no se ha lavado las manos antes. Tampoco se debe colocar por debajo de la nariz. No hay que quitárselo cuando esté cerca de alguna persona a menos de un metro de distancia. No se puede utilizar mascarilla que impida la respiración. No lo utilices sucio o mojado. Tampoco se puede compartir la mascarilla con otras personas. Y tampoco hay que reutilizarlo cuando este es de un solo uso. Se debe desechar inmediatamente. Tomen en cuenta que es un filtro y como tal, retiene los agentes contaminantes que no deben pasar a nuestro organismo como polución, bacterias o virus. No es hora de confiarnos y mucho menos de bajar la guardia. Luis Antonio Hernández, camarógrafo Héctor Rangel. NMAS. El Gabinete Estatal de Salud emitió una alerta porque ha incrementado el índice de positividad del coronavirus y ya llegó al 24%. Por eso, es importante acudir a los módulos de vacunación por la dosis anticovid. La Secretaría de Salud informó que de la semana del 5 al 11 de enero del 2023, el índice de positividad del COVID-19 llegó al 24%. Muestra de que los contagios van en ascenso en la entidad poblana, mientras tanto los centros de vacunación anticovid lucen vacíos. Tal es el caso del módulo del Hospital para el Niño Poblano, en el que a cuenta gotas están llegando las personas interesadas en completar su esquema de vacunación contra esta enfermedad. Sí considero que es muy importante, más que nada para arriesgar tu salud, la salud de tus familiares, de tus amigos, etc. y pues para seguir evitando que los contagios en las sociedades. Esta campaña está activa en 94 municipios, incluida la capital de Puebla, y concluye este viernes. Se aplica la segunda dosis de 5 a 11 años, 11 meses, que se aplicaron la primera dosis hasta el 21 de diciembre de 2022. La primera dosis para 18 años y más con el biológico Abdala. La segunda dosis de 18 y más con el mismo biológico, solo para la población de Puebla Capital, que se aplicaron la primera dosis hasta el 23 de diciembre del 2022. El primer refuerzo para adultos de 18 a 59 años y embarazadas que tengan más de nueve semanas de gestación con el biológico Abdala. Además, el primer y segundo refuerzo para personas de 60 años y más, personal por la salud y pacientes comórbidos con el biológico Abdala. No sé si se daba como a falta de información, a falta de difusión sobre las campañas, pero sí considero que la gente se debería tomar un poco más importante el tema de ponerse el refuerzo, el segundo, el tipo de vacuna que sea, sí considero que es muy importante. Es importante mencionar que las personas que vengan al módulo del hospital para el niño poblano, el acceso es por la entrada principal y tienen que decirle a los guardias de seguridad que vienen por su vacuna COVID. Así que no hay pretexto, pueden acudir al CESA de San Sebastián de Aparicio, al Hospital General del Sur o al Hospital para el Niño Poblano. Ana Celia Lara, M+. Crece la polémica por la tradición de la bajada del ángel en Huatlatlauca. Grupos de derechos de los niños están pidiendo no exponer a los menores solo para cumplir con una actividad religiosa. Más allá de una convivencia cultural, religiosa o social, las niñas y los niños no deben ser sometidos a prácticas que vulneren sus derechos y los pongan en riesgo, como ocurrió en Huatlatlauca, Puebla, donde un menor de edad vestido de ángel descendió desde una torre de más de 15 metros de altura, únicamente atado de cuerdas. Hay que recordar que las prácticas tradicionales que acompañan a todas nuestras comunidades y pueblos y que son elementos de identidad, donde es positivo que niños y niñas participen por su implicación familiar y comunitaria, no pueden nunca poner en riesgo los derechos ni la integridad de cualquier niño o niña. Al respecto, el coordinador de la asociación tejiendo redes de infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García opinó que el menor, al participar en esta actividad religiosa, puso en riesgo su vida ante la complacencia de los adultos. Si nosotros, en este caso de jugar con la idea de un niño como ángel que desciende y demás, ese es el deseo adulto, es la fantasía, es la religiosidad adulta que usa a los niños como objetos. Así es que los niños no son objetos, son personas, y para esa religiosidad y esa creencia pueden usar un ángel de utilería como el sacerdote ya adelantado como buena idea. Aunque es una tradición en esta comunidad que un niño represente el descenso de un ángel desde el campanario de la iglesia, no quiere decir que sea correcto. Por ello, es necesario buscar alternativas como la propuesta por la arquidiócesis de Puebla de emplear un ángel de utilería y no exponer la integridad y la vida de un niño o una niña. Valdría la pena que esto no quede solo en un decir, sino que la arquidiócesis sea explícita en prohibir la utilización de niños, niñas y adolescentes en cualquier acontecimiento que los ponga en riesgo por muy tradicional o histórico que sea. Maribel Espinosa, N+. Aguas, mucho cuidado con los productos Milagro, sobre todo esos que aseguran que con unas pastillas va a bajar la pancita que le dejó la fiesta de fin de año. Tenga mucho cuidado y no se deje engañar por aquellos que presentan los productos Milagro como una garantía para bajar de peso sin mayor esfuerzo. Si no acude con un especialista y le hace caso a estos charlatanes, puede acarrearle graves daños a su salud. Bueno, los productos Milagro, para empezar, es una realidad en México. Principalmente, pues no están regulados por una... por Cofepris. Ese es el principal punto. Segundo punto, pues va más allá de... nos automedicamos, ¿no? Se suelen automedicar. No está bajo supervisión médica. Tercer punto, pues obviamente causan daños desde leves, moderados o graves. Señaló que en el menor de los casos puede provocar náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento y calambres. Además, a largo plazo, tiende a dañar órganos importantes como el hígado y el riñón. Lo anterior porque no se conoce la composición química y las dosis que deben tomar cada persona de acuerdo a su edad y complexión. Hablando desde el área de nutrición, las mujeres. Las mujeres, en una edad, en un rango de edad de entre 30 y 50 años, pues obviamente nos ofrecen productos que queremos que nos hagan efecto en un día, en una semana. Y lo único que nos causa pues obviamente van a ser a lo mejor, si vamos a perder peso, pero en forma de agua. Las redes sociales han ayudado a que varias personas caigan en las garras de estos productos milagro, ya que utilizan estereotipos de hombres y mujeres, prometiendo que en pocos días pueden tener una figura envidiable. Estamos tan pegados al celular y la verdad es que hay mucha mentira en las redes sociales. Y pues no, nunca fiarse, siempre acudir a un nutriólogo. En las imágenes Alejandro Sánchez, Cristóbal Lovato, N+. Luego de que en las calles de Puebla han aparecido varios muebles electrodomésticos, el gobierno municipal de la capital va a iniciar un programa para retirarlos de la vía pública. Probablemente tuvo la posibilidad de cambiar su sala con el aguinaldo o quizás se compró un refrigerador nuevo. Ahora el dilema es qué hacer con los muebles viejos que ya no nos sirven. Lamentablemente, en la mayoría de los casos se sacan a vía pública esperando que el camión recolector se los lleve, pero no es así. Por esa razón, el organismo operador del servicio de limpia emprendió un programa de deschatarrización. A través del ayuntamiento, del organismo de limpia, podemos tener un servicio de recolección de lo que llamamos chatarra. Chatarra son cosas que ya no nos sirven, grandes, y que no sabemos qué hacer con ellas, como el sillón, la televisión, el refrigerador, la lavadora, la estufa. En vez de desperdiciar energía cargando estos pesados muebles en desuso o buscando dónde dejar la televisión o algún otro electrónico que ya no sirve, basta con levantar el teléfono y marcar al 22-25-73-9273, extensión 0. Y nosotros, con mucho gusto, programamos ir a recogerlos a donde ustedes nos indiquen. Lo mismo ocurre con los pinos de Navidad naturales que ya fueron desmontados y que con frecuencia son abandonados en vía pública, representando además un potencial peligro ya que pueden incendiarse. Llamando a ese mismo número, también los vecinos pueden reunir varios de estos pinos para que el organismo operador se los lleve y a cambio reciban boletos para visitar un parque de vida silvestre ubicado en la zona de Valsequillo. Con la imagen de Luis Antonio Hernández, Héctor Rangel, ¡Venemás! Vamos a revisar los mensajes que nos envían a nuestra red social 22-29-30-84-37. Mire, comenzamos con este. Es un video de una megafuga de agua sobre la 13 Oriente y la privada Nayarit. Urge atención por parte de las autoridades, reporta la terminación 89-69. Y también, mire, le queremos mostrar esta imagen, es un peligroso registro sin tapa en la calle Guerrero frente al número 21, está en la zona del Infonavit. Independencia, lo reporta la terminación 74-64. Hasta aquí la información de este jueves. Por favor, tenga una estupenda tarde. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.